Oye, qué rico que estás haciendo café. ¿Y la espumita? Ay, la espumita va a tener que esperar. Tengo mucho dolor en el hombro y la artritis cada día está peor. Fíjate, lo he dicho. Ven con MBMG. Los centros de la artritis y el dolor son tu solución. Ay, ¿tú crees? No, claro. Tú no tienes por qué vivir con el dolor. Mira, deja esto así. Nos tomamos el café con el doctor de la cruz allá. Vamos. Ay, pero tú siempre traes la solución. Ay, pero tú no tienes que esperar.